Uno al otro, esperen a mi divina gracia conocido, sé, y en serio amado por ti, en serio amado por ti. Muy buenas a todos, Ejército de Luz. Hoy he decidido comenzar así, el vídeo, porque esta canción ha sido una pieza clave en este proceso que me ha tocado vivir, algunos ya sabéis lo que ha pasado y otros todavía no, no he anunciado nada, porque quería hacer este vídeo, quería contaros el porqué, quería contaros lo que ha sucedido y creo que va a ser el vídeo más importante que haga en Luzlan sin ninguna duda, por lo menos hasta ahora, ¿no? porque esto ha supuesto un segundo despertar en mi vida y me ha llevado, me ha empujado al límite, al límite, hasta el punto en el que he tenido que hablar con Dios, hablar con la Luz, hablar con X, ya hablaremos luego de esto y decirle, por favor, recuérdame quién soy, recuérdame quién soy, qué soy, de dónde vengo, porque lo necesito, lo necesito en estos momentos para poder seguir adelante, porque me ha tocado vivir una experiencia muy potente, también a nivel familiar, obviamente se han limpiado muchas cosas, pero cuando pasa algo tan fuerte a una familia cuesta sostenerlo, ¿no? Cuesta sostenerlo, que ha sido lo que ha sucedido. Hoy he decidido hacer este vídeo sentada en el suelo y me siento en el suelo como algo simbólico, me siento en el suelo como una prueba de rendición ante la vida, una muestra de humildad hacia el proceso de las personas, una metáfora de tocar fondo, una metáfora de tocar el suelo, una metáfora de que de aquí venimos y lo tenemos que recordar, esta, esta es nuestra base. Y hoy me bajo, hoy me rindo, me rindo, me rindo a lo que la vida me quiera traer, me rindo a las lecciones, me rindo a los procesos más complicados, porque es lo que debemos vivir, porque es lo que nos toca y porque nosotros decidimos cómo lo afrontamos, cómo nos lo tomamos, cómo lo procesamos y no es fácil, no lo es, no lo es. Por eso, bueno, hoy he recogido todo lo que ha pasado en mi libreta, porque son muchas cosas, pero quiero empezar desde el principio y he dicho que va a ser tan importante este vídeo porque voy a tocar muchos puntos, porque he pasado del dolor más profundo, de la tristeza más profunda, al sentimiento de comunidad, al sentimiento después del enfado, al sentimiento de la aceptación de lo que está pasando, a muchos puntos. Por eso, quiero remarcar que lo que va a salir de aquí, como siempre, es mi experiencia, no soy maestra de nada, ni mucho menos, aquí estamos en el suelo, pero si os sirve, adelante y allá vamos. Y sobre todo, si os hace reflexionar sobre algunas cosas que creo que son importantes. Así que, bueno, voy a empezar por el principio. Estos últimos meses no he parado de ver aves rapaces, es decir, halcones, águilas, aguiluchos, por todos sitios. Ya hubo un momento en el que yo dije, uy, porque incluso encima de mi casa había bandadas de aves rapaces que cubrían justo la zona de mi casa. Y yo decía, pero bueno, aquí nunca suele haber, ¿no? Este tipo de animal, vamos, llevo 25 años yendo a casa, en casa de mis padres y ahora yendo a casa de mis padres. Y no he visto nunca esto. Hasta que un día, yendo a trabajar al centro de Madrid, en el centro de Madrid, me sobrevuela un halcón cuando salgo del metro y empieza a volar encima de mi cabeza. Yo llamo a mi compañera de trabajo para decirle, por favor, asómate a la ventana a ver si es que estoy yo loca o qué, pero tengo un halcón encima de la cabeza. Empecé a buscar sobre los halcones, sobre águilas, a ver rapaces, etc. Obviamente son animales que tienen que ver con la visión, pero no solamente la visión a nivel... Es una visión más amplia de la perspectiva de las situaciones, de la perspectiva de la vida. Algo está pasando. Además, yo últimamente estaba canalizando de otra forma. Siempre me han llegado mensajes, ¿no? Digamos, a través de sueños, a través de vivencias, como suelo siempre compartir, pero no a esos niveles. No a esos niveles de recibir esa información tan limpia, tan clara, de escribirlo, de corroborarlo. Estaba muy ligado al tema de los rapaces, pero había algo en mí que me decía esto es algo más. Esto es algo más porque no paro de verlos, ¿no? Bueno. El día 25 de octubre, toda mi familia y yo cogemos el COVID. Hemos pasado por este virus que está siendo tan duro para tantas familias en el mundo y que está generando todo lo que está generando. Bueno, pues me ha tocado. Me ha tocado vivirlo en profundidad. Me ha tocado ver la lección que traía. Me ha tocado experimentar esto. Que le ha tocado experimentar a tanta gente en el mundo. Y a mí parece ser que me tocaba vivenciar esto, venir en esta época y presenciar algo tan fuerte. Es curioso porque justo unos días antes hice una canalización con el árbol genealógico que era pintar el de tu árbol familiar y tenía una rotura, tenía unas rajitas donde ese árbol se estaba contaminando. Y dije, ostras, ¿yo por qué dibujo esto? Y le pregunté a mi madre, mamá, ¿puedes dibujar el árbol familiar? Claro, mi madre me dijo, ¿qué dice esta niña? Que dibuje el árbol familiar. Bueno, lo dibujó y era exactamente, dibujó la rotura exactamente en el mismo sitio donde yo lo había dibujado. Y dije, algo pasa. Bueno, pues días después vino el COVID para nosotros. Como individuo, como persona, como Cris, en este caso, viví el COVID de una manera de introspección, de una manera en la que yo tenía que mirar cómo iba por la vida, de deprisa, de trabajo, de luz, de mi trabajo, de la casa que me estaba mudando, que ya por fin me he mudado después de un año. Sin parar. Y eso me hizo hacer el click que me faltaba para tranquilizarme, para preocuparme por mi familia, para conectar con las personas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, para parar a meditar, a canalizar, a estar conmigo sin nadie. Llevaba sin hacer esto muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y fue espectacular. La información que bajó, los mensajes que recibía, los sueños que tenía. Era como que la vida me había empujado a estar en esa situación para darme un mensaje muy grande. Muy grande. De hecho, me llegué a sorprender de esas canalizaciones porque son, imagina, son como visiones, proyecciones de un escenario en el que tú no sabes por qué estás ahí. Y claro, yo me he llegado a ver en sitios de decir, vale, estoy viendo esto, pero por qué me han traído ahí. Y lo he dibujado para enseñaros una que me dejó impresionada, que es esta. Ahí se ve, sí. es un altar que parece un altar de boda y parece que van a estar aquí los novios, ¿no? Casándose. Y estos son dos cuervos. Yo llegué por esta pasarela y empecé a preguntarme qué hacía aquí. Digo, esto es una boda, esto es un... ¿qué es esto? Y no había nadie. Era un sitio solitario en el que no había nadie y me dio tiempo a estar en la pasarela del puertecito, que aquí hay como un... de estar ahí y ya de preguntarme bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto tiene algo que ver con mi pareja? ¿Esto tiene algo que ver con una boda? Con un... Hasta que escucho una voz que me dice compromiso. Claro, ¿compromiso? ¿Con quién? ¿Compromiso con quién? Yo contestaba esa voz ¿Compromiso con quién? Y claro, me di la vuelta y no había nadie. Compromiso contigo misma. Amén. Y vinieron dos cuervos con un anillo que me pusieron en este dedo y es como si tuviera un anillo energético en este dedo para tener un compromiso conmigo misma. De ese trabajo que no estaba haciendo, de ese trabajo que el COVID me ha empujado a hacer. Que era el estar, ¿no? Conmigo y el... el empezar a canalizar y a limpiar ese canal para que llegue la información correcta y para que conecte con el corazón y deje de comerme la información, los libros, los vídeos, los... para aprender más y más y más y más y más. No, para. Para e integra lo que estás aprendiendo. Eso vino, ¿no? A decirme el COVID al principio, pero luego vinieron más cosas. El día siguiente de esta canalización ingresan a mi abuelo con 84 años en el hospital por COVID. Toda la familia lo cogieron abuelos, lo cogieron primos, lo cogieron padres y sin vernos los unos a los otros que eso fue lo fuerte y dije aquí pasa algo a nivel familiar está pasando algo. Lo relacioné después con el dibujo de la canalización, ¿no? Ingresan a mi abuelo y a los pocos días mi padre empieza con fiebre muy alta a encontrarse muy mal y ya no me queda otra porque mi padre es un buenazo y por él no llames a nadie a ver si vas a molestar. A ver si vas a molestar. Ese es mi padre, ¿no? Entonces llamamos al médico y viene una ambulancia a por él y mi padre ingresa en el hospital. Con la sorpresa de que la vida nos pone en una situación en la cual mi abuelo se encuentra ingresado grave y mi padre que no pensábamos que estaba grave nos da la noticia de que tiene mancha en el pulmón. No sabemos ni dónde meternos porque si tienes mancha en un pulmón bueno pero si tienes mancha a los dos cuidado cuidado entonces cuando nos dan esa noticia nos dicen que mi padre tiene que ingresar tiene que quedar ingresado él solamente bajaba urgencias a ver qué le pasaba ¿no? Y ha sido el proceso más potente más doloroso que he presenciado en mi vida que he vivido en mi vida esto ha sido un segundo despertar total y absolutamente que tengo aquí todo apuntado mi padre está muy grave a mi madre se le va la vida a mí se me va la vida y nos damos nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas yo llamo a mi ejército de luz al físico y al espiritual en el ejército de luz de Luzlan empiezo a contar lo que ha pasado para que por favor si pueden como yo creo en la energía y en las buenas personas y en la buena gente y sé que en este grupo hay mucha luz que si por favor pueden dedicarle a mi padre una oración una lo que sea ¿no? mandarle luz de alguna forma y se empieza a crear una red de luz preciosa entre las profesionales entre el ejército de luz entre mis cercanos entre mi familia todos apoyando y mandando luz a mi padre y a mi abuelo para que por favor salieran de esta situación tan fuerte ¿no? desgraciadamente mi abuelo fallece el 7 de noviembre mi padre y mi abuelo estaban en la misma habitación y mi padre por cuidar a su padre hasta el último momento porque mi abuelo estaba en agonía se quitaba la manta se la ponía se quitaba la mascarilla el respirador se lo ponía mi padre que estaba grave se levantaba para tapar a su padre a lo largo de la noche y él también como que empeora ¿no? porque él no puede mover él no puede moverse pero ¿qué vas a hacer si ves a tu padre en la cama de al lado de esa forma y para no estar llamando cada 5 minutos a la enfermera por la personalidad que os digo que tiene mi padre de no molestar pues él empeora el entierro de mi abuelo fue de las experiencias más fuertes que he vivido pero antes de contaros eso tengo que daros la grata noticia de que mi abuelo vino a despedirse en estas situaciones en las cuales no sé si lo habéis escuchado pero acaban de dar un golpe a la pared y vivo o sea aquí no hay vecinos abuelo es que esto es impresionante bueno el entierro de mi abuelo fue una de las cosas más impresionantes que he vivido en mi vida porque fue de lo más duro que he podido ver mi padre son tres hermanos y tuvimos que hacer ese entierro por videollamada a mí me dieron el alta el día justo el día del entierro de mi abuelo y me fui corriendo para el cementerio para que me diera tiempo con un ahogo a los pulmones increíbles pero vamos un poquito más atrás que si no no cuento lo importante a mi abuelo le cenan nos dicen que van a sedarle y nos dan la noticia de que puede ser que aguante un día o dos pero ya le van a sedar con mi padre al lado la última palabra de las últimas palabras que dice mi abuelo es a una enfermera que pasa le dice oye cuando me dan el alta mañana y mi padre que estaba al lado de mi abuelo le dice no papá todavía no venga que te queda un poquito y le pone el respirador y ya mi abuelo no vuelve a hablar esa noche que a mi me dicen que van a sedar a mi abuelo que mi abuelo va a fallecer yo estoy en el altar que tengo hecho para mi padre y para mi abuelo y le pido por favor a mi abuelo que se presente en un sueño le digo abuelo aprovecha ahora que tienes esta energía que todavía tienes esta energía terrenal para venir a alguien de la familia para decirnos que estás bien para asegurarnos que estás bien y que ya está que tú te encuentras bien me acuesto esa noche y al día siguiente mi hermana toca mi puerta viene llorando y me dice Cristina el abuelo ha venido a despedirse yo no sabía ni dónde meterme porque lo había pedido esa misma noche y mi abuelo me escuchó mi abuelo me escuchó el cuerpo de mi abuelo no había fallecido todavía respiraba por la máquina pero mi abuelo ya había salido de ahí mi hermana viene y me cuenta que mi abuelo está en su cama del hospital se levanta de la cama lleno de luz decía Cristina era un ser lleno de luz se acerca a la cama de mi padre y le dice Javi que mi padre se llama Javi le dice Javi que me voy que me han dado el alta y sale por la puerta ahí lo dejó mi abuelo mi abuelo vino a despedirse le di las gracias esa mañana era domingo y todavía no había fallecido y nosotras estábamos todavía en casa sin síntomas pero no nos habían dado el alta y yo le dije a mi hermana Miriam se llama Miriam le dije Miriam el abuelo el cuerpo del abuelo va a aguantar hasta que a nosotras nos den el alta para poder acompañar a mi abuela en el entierro y a mi otro tío que no estaba contagiado mi abuelo aguantó hasta que nosotras nos dieron el alta para poder ir al entierro mi abuelo me estuvo escuchando durante todo el tiempo durante todo el tiempo y fue impresionante el entierro de mi abuelo fue a través de una videollamada de lo más duro que he podido vivir porque mi abuela no entendía lo que había pasado mi abuela no aceptaba la muerte de mi abuelo y que hubiera sido de esta forma tan triste que nos está tocando a todos vivir durante durante este proceso de enfermedad que estamos viviendo no poder despedirnos de nuestros familiares después de toda toda una vida juntos una pareja no poder asistir la familia al entierro es que ¿cuánta gente hay 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 viviendo esto? ¿cuánta? muchísima muchísima y es muy triste es muy triste por eso ha sido como un segundo despertar todo esto porque en todo este proceso de dolor yo he conectado con el dolor de los demás y a lo mejor cosas que yo no era consciente que podían estar viviendo los demás este proceso me ha hecho romperme romperme y cuando estás roto cuando estás rota te abres tu conciencia se expande subes subes de nivel a nivel alma a nivel humano por eso muchas veces cuando tocamos fondo cuando llegamos a ese punto de decir Dios mío ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué estoy viviendo esto? te estás rompiendo pero entre esas grietas no te puedes ni imaginar la sabiduría que está entrando en ti por eso os decía lo del suelo he tocado fondo me he roto he llegado al suelo pero he salido y he salido mucho más sabia he salido mucho más consciente he salido mucho más empática y aquí no acaba todo cuando mi padre cuando mi abuelo fallece mi padre empeora porque tiene que pasar el duelo de su padre porque tiene que vivir algo muy duro mi padre cerró los ojos a mi abuelo mi padre vivió la muerte de su padre cama con cama y mi padre es una persona muy centrada en el trabajo que a lo mejor en esos momentos él sentía que no había dedicado a lo mejor tanto tiempo a su padre imaginaos qué situación también de aprendizaje para el alma de espejo de darte cuenta de las cosas cuando mi abuelo fallece mi padre empeora los médicos nos llaman el neumólogo para decirnos que mi padre ha empeorado y que no saben si va a tener que entrar a UCI o no para darle un tratamiento más agresivo yo no he sentido más dolor en mi vida el hecho de pensar que yo podía perder a mi padre y cómo es él de luz y de todo y cómo podía afectar esto a mi madre a mi familia además de la muerte de mi abuelo de tener que pasar pasar por un duelo procesar un duelo y que te estén diciendo que tu padre puede morir también que no se puede recuperar quizás sin palabras de verdad es que sin palabras esa noche saqué una carta del oráculo pidiendo con el corazón conectando con el corazón con esas canalizaciones en las que como está rota y abierta el canal está más limpio yo pedí que por favor me dijeran por qué mi padre por qué la familia estaba pasando por esta situación qué estaba sucediendo en este momento y me salió la carta de la noche oscura del alma no sé si algunos de vosotros sabéis lo que es la noche oscura del alma pero es un proceso muy duro en el cual tú te transformas imaginaros una mariposa el momento de la crisálida es la noche oscura del alma ese momento del proceso en el que estás con ese sufrimiento encima sin entender nada estás tocando fondo esa es la noche oscura del alma pero tiene una razón mayor tiene un significado mayor la noche oscura del alma no es en vano la noche oscura del alma es para transformarte para trascender para elevarte a otro sitio y claro mi padre estaba pasando esa noche oscura del alma para transformar algo en él muy importante que tenía que transformar que era acordarse de que él también existe no solamente el trabajo de que él también tiene un cuerpo que cuidar y que la familia es lo más importante y esta lección fue para todos yo lo arreglé con mi madre sabéis que he comentado alguna vez que siempre me ha costado mucho tenemos energías muy distintas me uní a ella a cal y canto toda la familia de la parte de mi padre nos hemos unido muchísimo con todo esto que ha pasado yo ha tenido que morir mi abuelo para darme cuenta de quién era porque muchas veces pues bueno si tenemos ahí a los familiares tenemos ahí al abuelo a los primos etc pero quién quiénes son quiénes son me he dado cuenta de los valores que tenía que tenía mi abuelo impresionantes impecables que les ha inculcado a mis tíos y a mi padre y ellos me han inculcado a mí hasta incluso facciones de la cara en las que me parezco cosas de mi personalidad ¿quién era mi abuelo? un grande ya lo sabía pero esto me ha hecho ser mucho más consciente de eso y de la importancia que tiene la familia de que las preocupaciones vanas que tenemos en el día a día no son nada no son nada cuando te están diciendo que tienes a los familiares que están a punto de fallecer en el hospital y que nadie puede ir a visitarlos y que nadie puede hacer nada que tienes que dejar las manos de Dios y de la vida para ver qué pasa ahí te das cuenta de que las demás preocupaciones no son nada ahí me di cuenta de muchas cosas ahí vi también personas que me demostraron muchísimo todo el ejército de luz la han estado a pie de cañón desde el primer día las profesionales cada una con sus creencias con sus cosas han hecho lo que han podido a su nivel de conocimiento he sentido una red de luz brutal me ha bajado al suelo me ha unido más a las personas me ha hecho mucho más humilde me ha hecho rendirme a todo lo que tenga que venir y sigo porque no he terminado que lo tengo por aquí el día 10 de noviembre un día antes del 11 del 11 que encima no qué significado tiene el 11 del 11 para mí fue mi primer despertar dije Dios se va a terminar todo esto o no el día 11 del 11 porque el día 10 por la noche nos dicen que si mi padre a la mañana siguiente 11 del 11 su analítica de pulmón da peor tenemos un problema se pone muy negra la cosa se pone muy negro el asunto y tiene menos posibilidades todo dependía de esa analítica todo dependía de ese día bueno ese día por la mañana el día 10 mi madre que es cristiana ella ve unos vídeos que son de un hombre que se llama Antonio Gómez Martín creo no sé si le conocéis pero bueno él sufrió una ECM una experiencia cercana a la muerte y él vio a Jesús él vio a Jesús en ese proceso en ese trance que tuvo y su misión ahora es venir aquí para poder compartir este mensaje que él vivió allí él lo llama casa ir al hogar donde está todo mi madre me empezó a hablar de todo esto y aquí viene otro punto importante del vídeo yo no soy una persona religiosa yo sigo mi propio camino sigo con mi aprendizaje constante yo voy cogiendo lo que creo lo que resuena más conmigo lo que me hace a mí sentir bien lo he dicho alguna vez respeto absolutamente todas las religiones me encanta aprender de ellas pero yo soy un pájaro a mí las jaulas las limitaciones de ciertas religiones yo no resueno tanto con eso en cambio me encanta aprender de ello creo que también es lo bonito de Luzlan que al final hay mucha diversidad dentro de esto cada uno en su área yo no tengo religión en este caso pero mi madre me empieza a hablar de todo esto me empieza a hablar de Jesús porque mi madre es seguidora de Jesús ella cree mucho en él y yo nunca me he dirigido a él de una manera personal y esa noche esa noche del día 10 de noviembre yo voy al altar cierro la puerta me despido de mi gente y empiezo a tener una conversación con él en mi altar empiezo a hablarle desde el corazón se me caían las lágrimas a borbotones para pedirle que por favor me escuchara le dije tú sabes que yo no sigo ninguna religión que yo intento siempre hacer el bien a pesar de que hagan un mal de que intento seguir un camino que esté limpio limpio entre comillas para mí Dios la luz es algo más yo le conté todo esto a él y le dije mira me pasa esto me pasa esto me pasa esto nunca me dirijo a ti para pedirte nada tampoco estoy acostumbrada a hablar contigo porque como tú sabes para mí tu nombre no me importa me importan los valores de todo eso me importa el objetivo final de todas las religiones que es la unidad es la la empatía es el amor es el amor da igual de que religión seas es el amor es eso yo le empecé a contar todo esto y le dije tengo que pedirte de forma personal le conté la situación que tenía en mi casa le conté la situación con mi padre con mi abuelo le conté todo y le dije mañana es el último día para mi padre mañana le dan un ultimátum mañana es un ultimátum para él de si la cosa va peor o si la cosa va mejor imaginad vida o muerte en esos momentos le dije yo me rindo yo me rindo a lo que tenga que suceder pero te digo que por favor me ayudes hay personas que están trabajando con energía para mi padre hay otras personas que están trabajando con su Dios para ayudar a mi padre hay otras personas que están poniéndole simplemente una velita pero hay mucha gente pendiente de esto y necesito que me escuches necesito que me escuches y yo te prometo que si mañana las analíticas de mi padre dan mejor dan positivas me comprometo a hacer un trabajo social que tú me vayas a comunicar tiempo después me da igual si tengo que vincularme por poneros un ejemplo a una ONG me da igual si tengo que hacerme un viaje al Tíbet para ayudar a me da igual hago un trabajo social importante que tú me impongas bueno pues estamos acompañados otra vez que tú me impongas para para que mi padre se ponga bien pero por favor necesito que nos ayudes no podemos más no podemos más además nosotros mi familia estábamos enfermos también teníamos el virus y en ese momento empiezo a hablar con mi abuelo también y le digo abuelo digo papá te has estado cuidando hasta el último momento y empiezo a notar aquí una energía súper amigable y súper familiar mi abuelo vino a verme a mi cuarto mi abuelo me escuchó y le dije abuelo estoy hablando con Jesús digo tú sabes que yo pues eso no suelo hablar personalmente pues con Jesús con Buda porque para mí la luz es la luz y ya está pero le estoy contando esto digo pero tú necesito que también ayudes a papá porque papá te ha estado cuidando hasta el último momento ahora necesito que tú estés ahí para él necesito que tú le protejas y necesito que tú le cuides hasta el último momento abuelo que pase lo que tenga que pasar pero que por favor estés ahí y en este canal escuché a mi abuelo reírse pero esa risa de que sí que tenía él anda anda que sí y me invadió un sentimiento tremendo porque me sentía que me estaban escuchando al día siguiente 11 del 11 me levanto llama el médico y las analíticas de mi padre han dado mejor sorprendentemente nos dijo el médico sorprendentemente han dado mejor mi padre ha pasado 20 días hospitalizado hoy ya está en casa hemos aprendido todos una lección tremenda pero es que aquí no acaba todo esto ese día 11 del 11 yo me monto en el autobús y me escribe de repente mi mamá americana sabéis que pasé un tiempo en Estados Unidos ella y su marido son pastores de la iglesia en este caso protestante ellos no tienen imágenes no tienen nada simplemente Dios es Dios que a mí me gustaba mucho eso yo iba allí de vez en cuando también a la iglesia y me dice hoy no sé por qué he pensado en ti ¿está todo bien? bueno yo que vi eso con todo lo que estaba pasando empecé a llorar a borbotones porque yo les quiero muchísimo llevaba sin hablar con ellos tres meses y no sabían nada de lo que había pasado y les empecé a contar y les dije no sé ni por dónde empezar pero ha pasado esto ha fallecido mi abuelo mi padre está hospitalizado etcétera etcétera y me dice Cristina dice es que he parado el coche para escribirte porque he escuchado una canción en la radio en español y no sé por qué algo me ha dicho mándaselo a Cris ella habla inglés no entiende español me manda la canción yo voy en el autobús me pongo los cascos y la canción dice te conozco y te amo que sepas que te he escuchado te escucho estoy aquí y la canción habla de Dios ¿cómo es posible? por favor ¿cómo es posible? que esto haya ido enlazado de esta forma y antes de dormir esa noche que llegue se lo conté a mi madre ya en lágrimas de decir mamá nos están escuchando estate tranquila que está todo bien nos están escuchando llego a mi habitación y me pregunto ¿por qué le está pasando esto a mi familia? ¿por qué estamos pasando por esta situación? ¿tendrá que ver también con algo relacionado con vidas pasadas? saco una carta del oráculo de las vidas pasadas y me sale el encarcelamiento una asociación de personas que estuvimos encarceladas injustamente en un sitio y de esta forma lo que estamos pasando ahora nos está ayudando a limpiar todo eso y la forma que tenemos de limpiar y de sanar esta situación es a través de un trabajo social a día de hoy estoy totalmente convencida yo mi persona no trato de convencerte a ti ni mucho menos simplemente cuento mi historia como siempre de que tuve una conversación constante con lo de ahí arriba constante ¿y sabéis de qué me di cuenta? de que da igual el nombre que le pongamos a Dios de que he pasado también por un proceso de cabreo porque Dios es amor porque Dios es luz porque Dios es el bien porque Dios es la comunidad porque Dios es el el empatizar con todo el mundo el entender al otro porque me da igual que Dios se llame Jesús que Dios se llame Buda que Dios se llame Pepito que Dios me da lo mismo porque mi Dios abarca todo y mi Dios no tiene diferenciaciones entre unos y otros porque es que estoy sinceramente igual que siempre hablo de positivismo y de y de luz y siempre intento tener una sonrisa he pasado un proceso de cabreo me cabrea que se clasifique algo tan grande creo que hemos malentendido el misterio creo que lo hemos malentendido ya haré otro vídeo hablando de esto pero yo no voy a separarme yo no voy a clasificar a las personas por por seguir una religión o por seguir otra ha sido impresionante como todos nos hemos juntado tengo personas que siguen al Dios pagano tengo personas que son cristianas tengo personas tengo una amiga que es musulmana y le ha pedido a su Dios que mi padre se mejore tengo personas que son ateas y le han puesto una vela a mi padre lo que quiero decir con esto es que lo que importa es ese sentimiento esa comunidad esa unidad esa fe que se crea en ese momento y a mi padre y a mi abuelo le han trabajado personas de todas las religiones personas que van más con la energía con la física cuántica personas que van más con el Dios yo que sé Odín de todo tipo pero lo importante lo importante la comunidad lo importante el amor lo importante yo desde mi persona que esto tenía que pasarme para poder empatizar todavía más con las personas con las familias con todo el mundo porque hasta que no te pasa algo así no eres consciente del dolor que esto produce no eres consciente de lo importante que son las personas que tienes al lado no eres consciente de que tú no puedes juzgar a nadie por las vivencias que tienen por las creencias que tienen esto es Luzlan y Luzlan se ha roto y se ha abierto Luzlan es conciencia amor unidad y comunidad y esto es lo que siempre he intentado transmitir desde aquí que me dejen ya de decir que esto no es así que esto no es así que las cosas no que este Dios no existe que esto es lo otro que esto que más da si te funciona a ti la fe es infranqueable la fe no se la puede tú no puedes discutir con otra persona de eso tú tienes tus vivencias y quién te va a decir a ti que lo que has vivido es falso nadie quédatelo tú crece evoluciona haré otro vídeo hablando sobre sobre esto porque me ha tocado mucho y y creo que es importante creo que es importante Dios eres tú y tú eres Dios y con eso me quedo que me han escuchado y me da igual el nombre me da igual el nombre sigo mi camino de luz sigo intentando hacer el bien lo mejor que pueda sigo cuidando a mi familia sigo despertando y sigo consciente eso es la lección que me llevo de todo esto y esto no es un canal no es una cuenta de Instagram y ya está esto es un sitio en el que puedes expresarte puedes ser tú mismo y puedes contarnos este tipo de cosas no te vamos a juzgar por lo menos yo así que nada aquí lo dejo lo siento por por hacer un vídeo tan largo pero ha sido ha sido muy potente lo que me ha tocado vivir os mando un beso muy fuerte haré un vídeo sobre esto que os acabo de decir porque creo que es creo que es importante y necesario os mando un besote enorme mucha luz y que estamos aquí para lo que necesitéis de verdad para lo que necesitéis y que nuestro dolor es el vuestro pero nuestro amor también somos uno somos uno que es lo que que es lo que es Dios uno así que nada un besito muy fuerte y mucha luz para todas las casas y para todas las personas que estéis viendo este vídeo un besito muy fuerte y un besito muy fuerte